Informar sobre el desarme voluntario. Esto significa que puedan canjear en los diferentes municipios prioritarios, canjear las armas de manera voluntaria por dinero en efectivo. Este programa se realiza en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional. Ellos son la entidad que tiene esa facultad y la Secretaría de Seguridad se encarga de la coordinación con los estados, con los municipios, de informar a la población y de invitar a participar en este programa. A la fecha, el desarme ha llegado a 63 municipios de 21 estados y han sido intercambiados en este programa itinerante 1,678 armas de fuego para un total de 8 millones 43 mil 327 pesos. Aquí está el número de municipios y cuánto se ha erogado en cada uno de los años en los que se ha llevado a cabo este programa. Aquí están también armas cortas 849, armas largas 573, cartuchos, granadas 236, cargadores, cartuchos de dinamita. También estamos trabajando en la cultura del no uso de juguetes bélicos, sino de juguetes didácticos.